Amado Padre San José, guardián de Jesús y de María, sé mi custodio y mi guía en la senda de la fe. Marzo, Mes de San José, Día 29, Modelo de Vida Doméstica Oh San José, en la familia de Nazaret asumiste plenamente tu responsabilidad con espíritu de colaboración y de humildad. Haz, oh San José, que los padres sepan unir todas las potencialidades del amor humano con una buena vida cristiana. Oración a San José del Papa Francisco Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Concédeme San José, que honre y sirva a Jesús y a María como tú lo serviste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su servidora y hermana en Cristo, Luisa Colmenares, desde la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Tericita Radio, misionando con amor y servicio. Enseñame a orar cada día, en total amor a Cristo, a vivir con Él y en Él, siempre actuando en puro amor. Amén. Gracias por ver el video